El sucesor de dos santos Sucesor de dos santos, he vivido muy cerca de los dos. Yo os pido por favor que me ayudéis. Yo necesito mucho vuestra ayuda, porque soy muy poca cosa. Y tengo concretamente que pelear para superarme en tantos defectos que tengo. Convirtiendo esa lucha en servicio a cada mujer y a cada hombre del bus de ahí. Llega un momento en el cual somos menos jóvenes y se nos imponen los más jóvenes. Lo acuso públicamente. Yo, aunque me levantaría muy pronto, porque me despierto pronto, como sucede a las personas que son menos jóvenes, no me puedo mover de la cama porque me lo prohíbe este mocoso. Uno tiene que ocuparse de mi vida interior, es mi confesor, y el otro se fija en las cosas materiales. El primero se le llama Dignior, y el otro Indignior. Pero este merece toda la dignidad. Manda de una manera tremenda. No me deja pasar una. A propósito de eso, os quiero decir una cosa. Merece vuestro aplauso, ya he visto que me ha adherido, pero además que hoy es su cumpleaños. Acuidamos a ellos dos para que nos protejan a todos. Y os cuido que, con un poco de egoísmo, dediquéis a nuestro padre y al padre que me protejan para que yo pueda estar a la altura del trabajo que tengo que empezar ahora. Volver a recordar a la gente, con la fuerza del amor de Dios, que no hay circunstancia honrada de la vida de las mujeres y de los hombres que no pueda ser santificable. Es muy necesario, muy necesario, que los que nos sabemos hijos de Dios, vivamos la fraternidad. Vivamos la preocupación por ayudar a los demás. Solamente así estaremos en condiciones de amar a Dios. Tenemos que dar cuenta que todos nos necesitamos unos a otros y que necesitamos que todos vivamos esa ética, esa justicia. Tenéis que soñar con que aquí todo el mundo tenga esa posibilidad a subir de situación, a tener una mayor instrucción, que puedan tener todos el descanso debido, que tengan todos la dignidad de hijos de Dios. Y eso lo podéis ir haciendo vosotros con vuestro trabajo apostólico, con vuestro trabajo profesional. La gente quiere notar y percibir que sabemos querer, que se sienten queridos, porque queramos llevar a todas las personas que tratemos la felicidad de la cercanía de Dios. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, pero que muy buenas, ¿eh? Les puedo dar un abrazo. No me aprietes mucho porque tú estás muy fuerte. Rezad por la mujer, para que sigamos sirviendo al Señor como Él quiere que le sirvamos. Y rezad también por mí, para que yo me convierta, para que yo quiera ser ese instrumento fiel que le haga al Señor. Que todos vayamos a una, que estéis siempre con el Padre, sea quien sea. Yo ya estoy muy de paso y, por lo tanto, que ya lo encomendéis también al próximo Padre. No sé si sabe cuándo y cómo será, pero que lo encomendéis, para que de verdad fomentemos esta unidad estupenda que nunca, nunca, nunca puede decaer. Gracias. 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 Gracias.